Tengo una pregunta para ustedes y me gustaría que la resuelvan allí por favor Si nos ponemos de pie un poquito, vamos a descansar un ratito de la banca Y vamos a voltearnos con las personas que tenemos por ahí al lado La pregunta es la siguiente Ay, la pregunta está difícil ¿Se debe decir todo? ¿Qué será mejor? ¿Decirlo todo o callar? ¿Será mejor hablar o callar? Rápidamente, un minutito por favor ¿Qué será mejor? ¿Hablar o callar? ¿Ya resolvieron? Ya resolvió el misterio, se puede sentar ¿Qué será mejor? ¿Hablar o callar? Conforme vayan terminando, pueden tomar asiento ¿Qué será mejor? ¿Hablar o callar? ¿Qué hará más daño? ¿Callar o hablar? Muy bien, ya la mayoría se sentó Vamos terminando Pueden tomar asiento Hay una discusión muy grande en el mundo con este tema Porque es un tema de salud emocional y mental Y también de salud física ¿Qué será mejor? ¿Hablar o callar? Quizás usted viene de una generación Donde era mejor callar, ¿no? Y en lugar de andar diciendo cosas Mejor cierra la boquita En boca cerrada Así se lo saben, ¿verdad? Muy bien ¿Las mujeres te ven más bonitas? Calladita te ves Más bonita Cuidado, ¿no? Ese tipo de cosas a veces en la cultura Tenemos que aprender a ser selectivos, hermanos Porque nosotros vemos en la cultura Que alguien dice algo Y lo adoptamos Inmediatamente lo hacemos nuestro Sin pasar por el filtro De tendrá la razón ¿Será correcto? Este tema de hablar o callar Tiene mucho que ver con la cultura En la cultura latina La mayor parte de los latinos Han sido criados para callar Usted no hable Usted quédese callado Usted vea Escuche Y calle Si se lo saben, ¿verdad? No nada más en mi casa Se decían esas cosas Por lo visto, ¿no? Usted calladito Allí observe Aprenda Pero no hable, ¿verdad? Este, le pasa algo Usted cállese No nos importa Lo que usted siente, ¿cierto? Y cosas de ese tipo Además, qué flojera Escuchar a los demás Una vez que empiezan A decirnos cómo están Fíjense, por ejemplo Cuando alguien nos pregunta ¿Cómo estás? ¿Qué contestamos? Bueno, nos enseñaron En la casa Que una persona educada ¿Cómo contesta? Bien, gracias A Dios ¿Verdad? Y si acaso Y tú Pero ese ya salió Aparte, ¿no? Esa respuesta Puede ser una gran mentira En la vida de una persona Tú puedes contestar Bien, gracias a Dios Y por adentro estar bien Mal Yo siempre les digo ¿Cómo estás? Pero bien Pero bien, ¿qué? Bien feo Bien guapo Bien, ¿qué? Bien gordo Bien flaco Bien aturdido Bien sereno Bien feliz Bien triste Bien enojado Bien, ¿qué? Enseñamos a los niños A decir bien Porque eso es socialmente Aceptar Porque no es aceptable Que andes diciendo A todo el mundo ¿Cómo te sientes? ¿No? Además ¿Quién quiere escuchar ¿Cómo te sientes? ¿No? Qué tremendo Hermanos queridos Hay algo Muy relacionado Con el síndrome metabólico Mencionamos Dentro de la lista Que ustedes vieron En la pantalla Los excesos ¿No? El exceso Por ejemplo De silencio En una persona Lo lleva A acumular Y no es bueno Ahora Los psicólogos Dicen una cosa Los de una corriente Dicen una cosa Los de otra corriente Dicen otra Algunos dicen que no Que hay que mejor callarse Otros dicen que es mejor hablar ¿Qué les parece Si vemos que dice la Biblia? Porque yo creo que no hay Mejor psicólogo Que el Señor ¿No? Abra la Biblia por favor Vamos a Salmos Capítulo 39 Vamos a ver A una persona Aquí ¿Verdad? David Es una persona Con una inteligencia Emocional Muy, muy especial Muy especial Miren Era tan inteligente Emocionalmente Que David No tenía Ningún empacho En decirle a Dios Cómo se sentía Usted ve en un salmo Él está feliz Que puede danzar De alegría Pero en el siguiente salmo Le está diciendo a Dios Que se siente Que para qué nació ¿No? Y en el siguiente salmo Está tan enojado Que le dice al Señor Que elimine A sus enemigos ¿No? Y así va De un salmo A otro Algunos por ahí Profesionales Colegas míos Han dicho Que quizás Era bipolar El hombre ¿No? No Era un ser humano Como tú Y como yo Que experimentaba Emociones Que por cierto Las emociones No son de largo plazo Son cortitas ¿Ok? Los pensamientos Sí son largo De largo plazo Pero las emociones Son cortas Tú ahorita Estás bien feliz Y dentro de media hora La felicidad Ya se acabó ¿No? Por eso las adicciones ¿No? La cocaína Por ejemplo ¿Verdad? Para aumentar Y otra vez Y mantener El estado eufórico ¿No? Porque las emociones Son cortitas David era un ser humano Que sentía Como tú Y como yo Pero encontró Una forma De mantener Sana Sano su corazón A tal punto Que Dios dijo Que David era un hombre Conforme A su corazón Que tremendo ¿No? Aprendamos entonces Algún secreto Esta tarde De la vida de David ¿Les parece bien? Salmos capítulo 39 Y empieza así Váyalo leyendo conmigo No vaya yo a decir Otra cosa que no es Yo dije ¿Con quién comienza? ¿Con quién empieza la historia? Yo Yo No empieza con Dios La historia que revisamos En la mañana La del leproso ¿Con quién comenzó? No No empezó con el leproso ¿Con quién empezó? ¿Quién venía? ¿Quién venía con la multitud? Cristo Jesús ¿Y ahora con quién empieza Este capítulo? Yo Miren hermanos Cada vez que nuestra historia Empiece con yo Cada vez que mi día Empiece con yo Ya empezamos mal Ok Ahora fíjese lo que está Haciendo David ¿Qué dice David? Yo Dije ¿A quién le dijo? ¿Con quién está hablando David? ¿Está hablando con Dios? Hola, hola ¿Está hablando con Dios David? No, no está hablando con Dios ¿Con quién está hablando? Oh, qué tremendo Está hablando consigo mismo ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Está hablando consigo mismo ¿Usted sabía que un exceso de conversación consigo mismo Puede enfermar su mente, su corazón y su cuerpo? Por ejemplo, una persona que tiene trastorno ansioso Es una persona que habla mucho consigo mismo Una persona que tiene depresión Habla mucho consigo mismo Y poco con los demás Habla consigo mismo Muchos de los trastornos psicológicos y psiquiátricos Tienen como base la conversación conmigo mismo Yo me digo, yo me critico Mira qué fea estás Mira qué malo hiciste Pero cómo puedes ser tan tonto Esa conversación conmigo mismo Puede no ser saludable Y en el síndrome metabólico Esto predomina Un exceso de conversación conmigo mismo No hablo con nadie Hablo conmigo mismo Yo me hago mis ideas Yo construyo castillos Y los derrumbo adentro de mi mente Hago cadenas de pensamiento Por ejemplo, una persona que tiene depresión Para que pueda llegar al suicidio Tuvo que haber generado una cadena de pensamiento Que le llevó a tomar esa decisión De manera personal e individual Hablando consigo mismo solamente Qué tremendo, ¿no? Aquí tenemos a David Vamos a ver qué le pasa por hablar consigo mismo Lea conmigo ¿Qué fue lo que se dijo a sí mismo, David? ¿Qué dijo? Atenderé a mis caminos Para no pecar con mi lengua Guardaré mi boca con freno En tanto que el impío esté delante de mí ¿Qué fue lo que se propuso? Tradúzcamelo, por favor ¿Qué iba a hacer? Se iba a callar Ya no iba a ver al de al lado Ya no No iba a voltear a ver al de al lado No se iba a fijar en los demás Ya se iba a atender sus propios caminos Y además iba a ponerse una cosa en la boca ¿Qué se iba a poner? Un freno ¿Será que usted se ha puesto alguna vez un freno? ¿Será que alguna vez usted ha dicho Pues yo ya hablé muchas veces Y ya no lo vuelvo a decir Esto no lo vuelvo a hablar Ya no vuelvo a decirle a esta persona esto ¿Para qué se lo digo? Si ni me toman en cuenta Ni es importante para ellos Quizás lo ha dicho alguna vez Quizás alguna vez ha dicho Pues esto me lo callo Es secreto ¿No? Cuidado con los secretos hermanos Los secretos personales y familiares Son la cuna de problemas mentales Emocionales y físicos también Exceso de secretos Y eso no lo vayas a contar Cuidado con los secretos El ser humano no está hecho para guardar tantos secretos Dijimos hace rato Nuestro cerebro no es almacén Tengamos cuidado Los secretos suponen estrés interior Y en algún momento tienen que salir Ahora mire a David Dijo que se va a quedar callado Así le enseñaron Que mejor guarde silencio Que no hable Y entonces dicen Tanto que el impío Esté delante de quién De mí ¿Quién es el impío para usted? Para una esposa El impío puede ser el marido O para el esposo La impía puede ser la marida Les iba a decir La esposa ¿No? Para un hijo El impío puede ser El papá ¿Para qué le digo a mi papá? Mejor acá yo solito Veo qué hago A escondidas ¿Verdad? El impío puede ser cualquiera El jefe El compañero de trabajo Y entonces versículo 2 Mire qué hizo David ¿Qué hizo? Ayúdenme a leerlo por favor ¿Qué hizo David? Enmudecí ¿Con qué? Con silencio Me callé A un respecto De lo qué De lo bueno Y es que déjeme decirle Una cosa La persona Que hace voto De silencio Con otra Cuando se pone El freno En la boca Se lo pone No sólo para no decir Cosas negativas Una vez que se puso El freno Tampoco salen Cosas Positivas Ok Ya no lo voy a regañar Ya no le voy a decir Pero tampoco le sale A esa mamá Qué bien lo hiciste Cómo te amo Ya no Porque además Está enojada Porque se propuso Guardar silencio ¿Estamos? Qué tremendo Enmudecí Con silencio Me callé A un respecto De lo bueno ¿Y qué pasó? ¿Se solucionó Su problema De David? Oh Qué tremenda Es la Biblia Para los que están llegando Salmo capítulo 39 Estamos leyendo Ahora el versículo 2 ¿Qué le pasó A David? ¿Se solucionó Su problema? A ver Díganme una cosa ¿Acaso David dice Enmudecí Con silencio Me callé A un respecto De lo bueno Y sentí Una paz En mi interior Así dice La Biblia ¿Cómo escribió David? ¿Qué le pasó? Se agravó Su dolor Agrava El dolor Y todo Lo que Produzca Dolor Como la Inflamación Como el Malfuncionamiento De un órgano Todo eso Todo eso Agrava El dolor El mal La mala La mala postura Por ejemplo De la columna Todo eso Agrava El dolor Agravó Su dolor Dice Él Y miren Qué le pasó Cuando se agravó El dolor ¿Será que ahí Termina la historia? Cuando una persona Decide quedarse callada Incluso de lo bueno Ya no va a decirle Nada malo al impío Pero tampoco lo bueno Y se va a quedar calladito Te ves más bonito Y en boca cerrada No entran moscas ¿Será que con eso Es suficiente? Nada más se le agrava El dolor Y ya No, no Corre un riesgo Ahora por favor Lea el versículo 3 Se enardeció Mi corazón Dentro de mí ¿Qué es enardecer? ¿Qué es enardecer? Dígame un sinónimo De enardecimiento Podría ser ira ¿No? Imagínese Hervir ¿No? Mi mamá tenía una olla De express En la casa Éramos muchos Y mi mamá tenía una olla Como de 9 litros De esas ollas express Gigantes Y entonces mi mamá Llegaba corriendo Y metía ahí frijoles Y en una hora Estaban listos los frijoles Un viernes Mi papá llegó Y dijo que había invitados Para el sábado Y mi mamá no sabía Y le dijo a mi mamá ¿Pero qué voy a hacer De comer? Y mi papá le dijo Cualquier cosa Frijolitos y tortilla Y mi mamá se preocupó Y fue a la despensa Agarró un kilo De lentejas Y lo vació Completo En la olla express Y entonces en la casa Y entonces en la casa Cada vez que mi mamá Colocaba la olla express En la estufa Todos ya sabíamos Que si la olla express Dejaba de hacer Pss 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 Si dejaba de hacer Ese ruidito Había que agarrar La jerga Que estaba en la entrada Mojada Y había que aventársela La olla Por si acaso Explotaba Esa tarde de viernes No dio tiempo De ir por la jerga Todos estábamos Bañándonos Arreglándonos Para ir a la iglesia Y de repente Escuchamos que la olla express Hizo pss Pss Y se quedó allí Mi mamá gritó La olla Pero fue muy tarde Cuando fuimos a ver La olla explotó Y había lentejas regadas Por doquier en la casa Hermanos queridos Hace unos días Después como de 30 años De ese incidente Le hice limpieza A mi mamá Y limpié Un mueble de madera Y en el En la ranura de la madera Encontré lentejas De hace tiempo Eso es enardecer Mire lo que hizo En David Muchos de nosotros Traemos una olla express En la cabeza Y no está llena De lentejas Está llena De malas impresiones De percepciones Negativas De resentimiento De dolor De agresión Mire que pasó Versículo 3 Se enardeció Mi corazón Dentro de mí Y en mi meditación Se encendió fuego Y así Proferí Con mi lengua Ya no se aguantó ¿Qué pasó Con su voto De silencio? De quedarse callado ¿Le funcionó? Mire Ni a David Le funcionó Ni a usted Ni a mí Nos funciona Uno tiene que aprender A abrir la boca Porque Dios Porque Dios Puso en la boca En el lenguaje Hablado O escrito Una fuente De salud Una medicina Para eso Es el lenguaje El lenguaje No es para que Ofendas a los demás El lenguaje Debe ser medicina Para quien lo habla Y para quien lo escucha Dios diseñó Dentro de nosotros La medicina Para que el cerebro Saque todas esas Malas impresiones Y no las mande A través de los nervios A los órganos Del movimiento Y ese lenguaje Pero no lo usamos Adecuadamente Ojalá habláramos Con sabiduría Y si nos cuesta Trabajo Hablar Usemos el lenguaje Escrito Hagamosle una carta A papá Una carta A mamá Una carta Al esposo Y contémosle Lo que nos está Molestando Sucede algo interesante Cuando escribimos Sobre todo Cuando escribimos En manuscrita Cuando escribimos En manuscrita O escribimos Una carta A alguien Se conectan Ambos lados Del cerebro Para poder escribir Para poder sacar Mis emociones De manera escrita Necesito que Los dos lados Del cerebro Funcionen Y de esa manera Se vacía El sistema Emocional Cuando usted Ya escribió La carta Léala Por favor No la entregue Luego, luego Ok No vaya Ya la escribí Y ahí saqué Todas las lentejas Que traía Dentro del corazón Y ya explotó En el papel Todo lo que siento Y ahí está la carta No Léala Y conózcase Y vea Qué fue lo que sacó Qué clase De lentejas O basura Trae ahí Adentro El lenguaje Es una medicina Ahora Quiero que por favor Terminemos Leyendo el versículo 4 A quién Con quién Profirió David Le fue a gritar Al enemigo Al impío Le fue a gritar Al impío Con quién Profirió Su lengua Ah Qué interesante Con quién Se desahogó De todo Lo que traía Allá dentro Y lo que había Estado hablando Dentro de sí Con quién Fue a desahogarse Qué tremenda Terapia Fue a desahogarse Con Dios Dice el versículo 4 Hazme saber Jehová Mi fin Miren cómo estaba De angustiado Y de deprimido Y cuánta sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil Soy He aquí Viste a mis días Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Es completa Vanidad Todo Hombre Que vive Y se tranquilizó Usted termina De leer el salmo Y ahora vea A un David Que está diferente Qué tremendo Entonces Qué será mejor Callarnos O hablar Decir lo que pensamos Y sentimos O quedarnos callados Hola Qué será mejor Quedarnos callados O decir lo que pensamos Y sentimos Hay que decirlo Pero para decirlo Tiene que pasar Al menos Tres puertas Y una cuarta Primero Si lo que vas a decir Primero Checa si es verdad O no es verdad Luego nos hacemos Unas historias Imaginarias En la cabeza Y si no es verdad No tiene por qué Salir de tu boca Confiésalo al Señor Únicamente Número dos Ya viste que es verdad Número dos Es necesario Que yo diga esto ¿A quién va a edificar? Si yo se lo digo A mi esposo ¿Lo va a edificar a él? ¿Me va a edificar a mí? ¿Va a edificar la relación? Bueno Si es verdad Pero no edifica Entonces no lo puedo decir Hay gente que dice No, no Si es verdad Se puede decir La verdad Hay que decirla No, si no es necesaria Hay cosas que no son necesarias Hieren Lastiman Destruyen Tercera puerta Es verdad Es necesario Y la tercera puerta Es amable Puede salir de mi boca De manera amable Lo que le tengo que decir A esta persona ¿Puedo hablar con amabilidad A mi esposo O a mi esposa? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo controlar El grado de amabilidad? No, no puedo En este momento Yo sé Es verdad Es necesario Pero no puedo Controlarlo Entonces mejor No lo digo Hasta que lo pueda Controlar Hasta que yo pueda Decirlo de manera Amable Edificando Y una cuarta puerta ¿Qué piensa Dios De esto Que le voy a decir A esta persona? ¿Qué opina Dios? ¿Es correcto Delante de los ojos De Dios Que yo saque esto Con esta persona? ¿O no es correcto? Aprendamos a hablar Con sabiduría Vuelvo a repetir Y con esto Quiero terminar El lenguaje Es una medicina Está diseñado Especialmente Para liberar La tensión Emocional De nuestra mente Y de nuestro corazón Aprendamos a hablar Aprendamos a escribir Cuando sea necesario Dios les bendiga Aprendamos a hablar Aprendamos a hablar